Bueno, pues vamos a empezar este recorrido. El río que escuchan es la cafetera y el fondo la lavadora. Esta vez cambié de posición la mesita o el baúl que tengo aquí en la sala y el baúl que ya saben, el que está encima con recibos, pues ese siempre tiene que estar ahí. Y en esta ocasión le incorporé una macetita que tiene una suculenta bastante linda y ya saben, el difusor y la esencia que les había comentado que me regaló Imperio. La macetita la compré en una venta de garage, me costó 5 pesos, 10 pesos, ya no me acuerdo muy bien. Y bueno, pues esa es la suculenta y me parece muy bien. Ahí podemos ver que le están saliendo raíces, ahí ya tiene una buena raíz, yo espero que ya pegue muy bien en ese nuevo hogar, esa nueva maceta. Y así es como se ve, pues aquí la mesita del recibido y bueno, pues ustedes ya conocen. Mi sala tiene lo mismo que la vez pasada, aquí la mantita y los mismos cojines. No me he comprado otros, la verdad estoy súper a gusto con ellos y así es como se ve esto, ¿no? Bueno, pues continuamos aquí con el recibidor y aquí lo que hice fue poner un guacal con unos cojines que compré en una venta de garage. Los compré en una venta de garage y son para el jardín, pero no los voy a dejar ahí porque ya empezó a ver y yo creo que se pueden dañar. Entonces los voy a tener aquí a la entrada y están la verdad muy lindos, son 6 cojines y me costaron los 6 por 100 pesos, me pareció súper bien. Y luego, bueno, cambié los bancos que tenía en la estación de café, ahorita les voy a enseñar. Los pasé aquí al lado de la mesa de recibidor. Ahí atrás del cuadro tengo escondida la bocina para las vistas, no tengo otro sitio para ponerla, entonces la tengo ahí y yo siento que pues el cuadro le disimula un poco. Miren, así desde la cantina es como se ve la zona del recibidor y ahí tengo el arbolito y nos vamos a acercar para que vean ustedes los elementos que le puse. Dejé el arbolito que había puesto la vez pasada, la decoración pasada. Les había comentado que este arbolito lo hice, esa bolita de follaje la compré en una venta de garage por 5 pesos, ese palito lo encontré en la calle y la base es de Sarah Home y yo me dio y le di una pátina de blanco. Las piedritas las compré en Jamaica por 20 pesos la bolsita. Esos floreros son de superama, costaron como 15 pesos. El letrerito de prichos que ya conocemos y aún no le he puesto ningún tipo de letrero. El pajarito de gualdos y pues aquí lo que les decía que tengo el letrero. Ahí ustedes pueden ver en esa maceta, en ese florero tengo un poco de tierra porque estoy trasplantando suculentas y está la flor para agregar el jardín y pues abajo está un maguey. No les había enseñado la zona de café y la razón es porque no me tiene complacida. Quiero hacerle varios cambios, aún no sé bien cuáles en sí, pero bueno se las voy a enseñar. Ahí arriba tengo la rebanadora, tengo la máquina para hacer pasta, tengo algunos platos trincha y unos libros de recetas de cocina. Aquí tengo esta base que compré una vez para una fiesta de Marifer para poner botana y luego pues la quise incorporar aquí. Tengo los botes que compré en Walmart por 14 pesos que es el de azúcar, té y café. En el bote café tengo los filtros para la cafetera, en esos botecitos blancos pequeños hay té chai que es en polvo y en otro hay chocolate. En esos pequeñitos de ahí va canela pero por el momento no tengo entonces pues no tiene. Y ahí abajo se pueden ver los platitos de prichos, son los chiquitos que compré para acompañarlo con la taza de peltre y alguna galleta, algún pastelito. Tengo ahí una tetera, déjenme me acerco para que ustedes la vean. Esta era de prichos, bueno, es de prichos, nunca más volvieron a salir y esa es una mancha, no sé qué. Nunca más volvieron a salir y yo tenía varias pero pues ya solo sobrevivió una y me encantaba servir como el café de té en personal, ¿no? Aquí tengo unas. Pues miren, la mancha así se le va, entonces déjenme la acabo de limpiar. Bueno, así es como les digo que uso estos platitos con estas tacitas de peltre y la pongo aquí y aquí le acaban muy bien, puede ser una galleta, una rona, un pastelito, así. Pues ya lo quité pero esa es la idea para lo que ocupo estos platitos. Aquí tengo esta cafetera que es la que estamos usando y aquí pues tengo otras tazas. Estas dos son de Miniso y la otra llevaba otra cuchara igual a la del pollito pero no la encuentro, entonces le puse esta de gatito que es así discente, me encanta, esta la compré en la plaza de Central Mayoreo, de hecho tengo otra dorada, déjenselas enseño. Esa es la dorada y aquí en este recipiente tengo las espumaderas, aquí una cremita, la otra cuchara y estos que son para té. Estos son de unos chocolates que vendimos un tiempo que traían su popotito, entonces aquí los tengo, los tengo todavía cerrados, son de esos que le ponen al café, los traía el empaque. Ahora aquí podemos ver esta base, estas tazas no se las había mostrado, las compré en Superama en una rebaja, ya tiene como un mes y medio y son unas tazas grandísimas, les cabe medio litro y vienen cuatro, solo que una ahorita le está usando el señor H, la que falta es la azul, está esta morada, miren, y son así como que tuvieran su suerte, les cabe medio litro, entonces están padrísimas. ¡Ay Dios! Para mucho café o para cereal y pues aquí tengo más tazas. Así es como luce, como les digo, la verdad no me tiene todavía convencida, entonces cuando la logre cambiar, por supuesto que se las voy a mostrar. Bueno, pues pasamos aquí a la cantina, dejé los mismos farolitos que he estado dejando, que son esos que ustedes pueden ver al fondo, uno de cada lado, se ven bien, uno de cada lado y esta base les recuerdo que la compré en la Comercial Mexicana en la zona de liquidaciones o oportunidades, no me acuerdo cómo es que dice ahí, y le puse, le dejé esta misma macetita que tiene la suculenta y le puse la que tenía el centro de mesa en primavera y pascua, que es esta, una jarrita que tiene ahí unos retoños de suculenta, el sapito de prichos, el otro les recuerdo que lo puse, ¡ay! no sé si ya lo vieron, pero bueno, el otro lo puse en el jardín, ya se los mostré en un video, pero no sé si para estas alturas ya lo vieron, y aquí tenemos estos lirios, en este florero que tampoco han visto ustedes, este es de prichos, lo acabo de adquirir en esta semana me parece, y me gustó muchísimo porque combina con la vajilla que compré en prichos también y que tengo ahorita en la mesa y que van a ver a continuación. Bueno, pues así es como quedó la mesa montada, la verdad es que me gustó muchísimo y vamos a ir detalle por detalle, pero primero les enseño una vista general, y es así. Los platos que van a ver a continuación o que ya están viendo son los platos de prichos que les mencionaba, y primero había comprado solamente los grandes el día que fui a prichos de eje 10, que es prichos copilco, y ahí había todo, vasos, los hondos y los chiquitos, de hecho se los mostré en ese video si ustedes lo vieron, y bueno, después me arrepentí de no haber comprado los chiquitos y los busqué y los encontré en prichos las aiglas, el plato es así, es un plato de melamina, pero me gustó muchísimo, entonces pues lo adquirí, los cubiertos son los que compré también de rebaje en Walmart por 153 pesos, y las servilletas las compré en un mercadito, bueno en un tianguis, las servilletas son de segunda, obviamente están desinfectadas, están cloradas, están ya súper bien, y me encantó la orilla, me encantaron, me encantaron las servilletas, fueron 8 servilletas por 60 pesos, me pareció que estuvo súper bien, yo sé que a algunas les da como asco así las cosas de segunda, de los tianguis, pero piensen que es prácticamente lo mismo que si vas en un restaurante, también ocupas las cosas que han estado ocupando otras personas, y aunque son pues más que nada de adorno, porque pues así lo decidí, la verdad es que las desinfectas, y yo en lo personal no tengo ningún problema, y me parece que están preciosas, y bueno pues me encantaron, me encantaron, y bueno así es como luce, las copas, me las regaló mi hermana, las compré en Tepito, y costaron 90 pesos, o 60 pesos, ya no me acuerdo muy bien, los dos veleros o portabelas que están en medio son de Móbica, Móbica es una tienda de decoración que está, pues que hay en muchos centros comerciales, y es una tienda que a mi parecer es cara, mi presupuesto es cara, pero siempre que hay liquidaciones o descuentos del 70%, yo entro a ver que me compro, y tengo varias cosas como mi guajilla, desde ahí tengo varios veleros, la base que vamos a ver, o que ustedes ya conocen también que tengo allá, ahorita se las enseño otra vez más a detalle, también es de Móbica, tengo varias cosas, pero pues siempre las compro en rebaja, el florero que tengo aquí es de Prichos, y primero había visto, no sé si lo vean en Instagram, tenía uno largo, pero no me convencía, entonces pues puse algo más bajo, y es este que les digo es de Prichos, me gusta bastante, y pues aquí tenemos más lirios, me voy a acercar porque quiero que los vean que preciosos, están floreando, y ahí los podemos ver, y para acompañar son unas hojas de pino que venía como follaje cuando compré los lirios, y me gustó mucho como se veía, ahí atrás esa base negra que podemos ver, la tuve que reparar porque se rompió, pues ya saben ¿no? cuando se rompió, cuando se zafó, y pues la pegué y le quedó un poco como del pegamento, eso blanquito que se le ve, y no he hecho como con una lija quitárselo, lo voy a hacer, y me gusta muchísimo, esa base fue de Superama, y me costó 150 pesos, o 120 pesos, ya tiene un ratito, pero me encantó, ya no la hay, o sea fue por temporada, y la agarré en una liquidación, y las dos bolitas pues que son de Prichos, y bueno así es como quedó la mesa, para que ustedes puedan ver, y ahí atrás, me voy a acercar porque quiero que vean, bueno desde aquí se ve, ese Mason Jack, lo compré en Walmart, apenas en la semana, por 31 pesos en su primera liquidación, y atrás esa jarrita rosa que podemos ver, la compré también en Walmart, esa no está de liquidación, está por 69 pesos, pero es un tono rosa palo, y me encantó para tenerlo en la recámara con agua, entonces lo dejé ahí porque se los quería mostrar, tengo esas calabazas porque se están secando, ya sé que varias, y estoy bien contenta, se ponen huecas, así como hules, y pues como cenajitas, entonces pues yo pretendo poderlas usar ahora cuando venga la temporada, y bueno, ahí en la esquina escondo siempre cosas de florero, aquí en el sillón, en esta banca que podemos ver, que es de Liverpool, que también compré en una rebaja, pues esa base también es de Móbica, y esos botaneros de en medio son de home store, estaban como por 10 pesos, algo así, se me rompieron varios, pero bueno, sobrevivieron esos cuatro, y pues ahí los tengo, y hay dos velas que me gusta prender, y esos cojines, ya les había comentado que también las fundas, los compré en una venta de garage, me costaron 5 pesos cada una, y el cojín que tienen adentro son unos de M&M's, que me costaron 25 pesos de liquidación en Walmart, y ahí está Josefina, que también la encontré en una venta de garage, y la adopté, Josefina me encanta, y pues aunque pasó la Pascua, ahí decidió quedarse, quedarse a vivir un ratote. Pues esto es lo que les decía, esta es la jarrita de Walmart, se las enseñé de hecho en el video, y pues me pareció súper linda, y él me hizo en que hay que tener mucho cuidado, porque yo le compré uno a Marifer, y como que se está despintando un poco de afuera, entonces hay que tener muchísimo cuidado a lavarlo. Les voy a mostrar un poquito de cosas de la cocina, empezando por este bote de azúcar, tengo dos, uno que dice azúcar y uno que dice té, lo compré en liquidación en Walmart por 36 pesos, de hecho ayer me encontré uno en Walmart Santa Fe, Portal San Ángel, no, Portal, no es patio, patio Santa Fe, y lo agarré pensando que iba a estar en descuento, lo paso por verificador y costaba 238. Tengo el de azúcar y tengo el de té, que lo tengo arriba porque pretendía mostrárselos en un video, pero bueno, aprovecho y les enseño. Ahí hay repuestos de sobres de azúcar, y esos botecitos que se ven ahí atrás, también son de Walmart, me costaron una vez 16 pesos, y pues aquí hay un poco de despensa, la verdad es que me hace falta un mueble más grande. Ese cereal que ven ahí, que se llama Rice Crispy, es mi cereal súper favorito, pero lo descontinuaron aquí en México, y mi mamá me lo trajo de Estados Unidos para Reyes, y me lo he chiquiteado muchísimo. De repente lo llegan a sacar de edición limitada, si ustedes lo ven, por favor me avisen luego, luego, me gusta muchísimo, son como Choco Crispy, pero sin azúcar. Y bueno, aquí que tengo algunos especieros, tengo este mortero que también compré en una venta de garage, y aquí están estos botecitos que compré en Walmart, en Walmart del corporativo, la vez que fui con Imperio, y en uno hay pan molido, está esta sal que me regaló Imperio, que es de Guadalajara, está deliciosa, pero en verdad, pueden pensar que es ridículo que les diga eso, pero no, sabe diferente, está muy rica, sal de grano, y atrás de eso hay huesitos de palomitas. Y está este para los ajos, y están estos botecitos que también son de prichos, uno tiene consome de verduras, y el otro tiene la sal del Himalaya. Compré otros dos para cambiar estos chiquitines que están ahí, y que haya más uniformidad aquí en esta zona, así con la tapita de madera. También voy a quitar ese de atrás, y ese para que todo sea como uniforme. Aquí subo, y lo que podemos ver es que, bueno, yo les había comentado que yo cambio de recipiente la mermelada y todo esto, este frasco es de prichos, no ha vuelto a salir, me hacen falta otros dos que también tengo que reponer para la mermelada de zarzamora y la cajeta. Atrás ese también es de prichos, y ahí pongo la vainilla, estos botecitos que los compré en el centro. Es en la tienda que siempre les comento del centro, que está en la calle de Colombia, está como a dos o tres locales de pamboleros, pamboleros es el número 6, entonces más o menos para que le calculen, ahí van a ver el aparador, y estos me costaron 84, 90 pesos, ya no recuerdo, harina de hot cakes, royal, royal, harina de arroz, y atrás hay maicena. Y aquí arriba también tengo estos botecitos que son de prichos, si no, no tengo nueces, tengo arándanos, tengo almendras, y aquí en este pequeño, bueno en este medianito, y estas gomitas que son de... déjenme les enseño el empaque. Estas gomitas de salvavidas, de hecho tengo guardado el empaque para enseñárselos en favoritos, porque me súper encantaron, me las trajo un día el señor H, y nos gustaron muchísimo, como verán ya solo quedan dos, porque todos nos gustaron, pero están deliciosos en verdad, si a ustedes les gustan las gomitas, se las recomiendo mucho, hay de dos sabores, bueno de dos gamas, pero mi favorita es esta. Pues bueno, por ahí podemos ver mi vitrolero de agua, que fue un obsequio de imperio, que me trajo desde Guadalajara, la verdad es que me encanta, me hace muy feliz, y pues ahí tengo el agua, le cabe un montón, y agarra un sabor muy rico. De abajito donde tengo más alacena están los dos, pues organizadores de la colección copal, una canasta, en esos botecitos que también son de prichos, tengo pastas, y ahí como pueden verse de la mostaza, ahí, miren, ahí se puede ver la mostaza, porque pues también la cambio de recipiente, en ese botecito largo la catsup, y de hecho aquí tengo ya lavado el de la mayonesa, pues para cambiarlo de empaque, y ahí tengo dos hornitos, un pequeño y un grande que ocupo bastante. Miren, más o menos así se nota la forma de atrás, o el mueble de atrás de donde está la estación de café, y pues ahí está un poco de la cena, les digo que me hace falta más almacenaje aquí en la cocina, pero pues cuando lo logre, cuando tengan muebles nuevos para organizar, pues ya se los enseño. El mueblecito no recuerdo si ya se los había enseñado, pero bueno, es una tarima que estaba envejecida tal cual por el tiempo, y aquí puse estos especieros. Ya les había mostrado este en el video de Escuela Casa Ofertas, porque estos botecitos fueron de mis primeras liquidaciones o rebajas compradas desde que me casé. Pues aquí en la esquina tengo la macetita, que también es de prichos, ya saben, y puse la misma suculenta, y aquí tengo pues un porta especies, y ahí tenemos un poco de canela. Y bueno, pues así es la vista general desde la cocina, que ustedes ya conocen, pero bueno, les muestro cómo es que se ve ahorita. Nunca les he platicado, pero esas velas del fondo que se ven ahí, son velas pues de pilas. La verdad es que rara vez se las pongo, a veces solamente en diciembre, me gustan mucho como decoración, pero esas velas me costaron una vez en Walmart por 5 pesos cada una, así que yo fui la más, más, más feliz. Y último, pues la vista general desde la cantina hacia la mesa del recibidor, que ahí podemos ver. Y me voy a voltear para que vean el comedor. Esta es la otra perspectiva, si es como se ve, estoy muy contenta con el resultado. Y bueno, pues esta decoración va a estar un ratito, no sé cuánto me sobrevivan las flores, porque está haciendo más calor, aunque ya desde ayer empezó a llover. Igual duran un poco más, pero si no, pues ya a ver qué ponemos al centro, y a ver cuando ya esta decoración pues ya no está. Ya les mostraré la que ponga para aniversario, cumpleaños, si es que la cambio, yo creo que sí. Y bueno, pues les agradezco muchísimo, muchísimo por haberme acompañado en este video. Saben que las quiero mucho y que aprecio muchísimo, pues que entren a mi casa. Espero hayan tomado alguna idea, que algo les haya agradado. Y pues ya saben, cada quien tenemos gustos diferentes, tal vez le inspire algo, pero digan, ah, pues yo le cambiaría esto, lo pondría aquí, lo pondría allá. Y pues de eso se trata hermosas, espero que estén muy bien, no se olviden que las quiero mucho, besos mil, bye.